hoy es un día muy especial para panuco porque hoy nos damos cuenta como el gobierno de la cuarta transformación trabaja desde nuestro nivel federal con nuestro gran líder andrés manuel lópez obrador en el estado con nuestro gran líder el ingeniero quitlágua garcía jiménez nuestro gran gobernador y aquí en panuco el pueblo que trabajamos todos unidos para desarrollar para crecer para vivir mejor hoy nos encontramos en este día en donde hace algunos meses estuvimos en jalapa estuvimos en la secretaría con el señor secretario evaristo pidiéndole el apoyo y respaldo para nuestros productores panuquenses hoy eso que en ese día platicamos hoy se está cristalizando aquí y hoy es el día en que se va a hacer entrega de esos equipos estos equipos llegarán secretario a 24 comunidades para generar empleo para generar alimentos para generar economía en los lugares en las tiendas para generar salud a través de alimentos sanos y que podamos combatir la obesidad la diabetes la hipertensión con verduras con alimentos que no nos hacen daño así así estamos no sólo en este renglón de la producción sino también llevando beneficio a nuestros amigos y amigas 65 y más con un programa amor que nutre gracias gracias gracias